La Biblia dice, hasta hoy mi padre trabaja y yo trabajo. Dios no ha dejado de trabajar. Él sigue bendiciéndonos todos los días. Nos manda la lluvia, la luz del sol, el aire que respiramos, los alimentos, el cónyuge, la compañera, los hijos. El Señor sigue trabajando, proveyendo de alimento para toda su creación. Hasta ahora mi padre trabaja y yo trabajo.